lecciones de la biblia a continuación hoy estudiaremos la palabra viva de dios y el espíritu santo filipenses capítulo 2 versículo 12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor porque es que estudiamos la biblia porque necesitamos profundizar en ella para conocer más no para ganarle doctrinalmente a otro y apabullarlo no realmente estudiamos la biblia para encontrar a jesús y en él encontrar la salvación por eso cuando nos acercamos al estudio de la biblia debe existir una ayuda ideal la mejor ayuda porque como necesitamos conocer a cristo necesitamos a alguien que lo conozca y quien lo conoce mejor que el espíritu santo porque el espíritu santo inspiró a los autores bíblicos ayudó en ese proceso de la escritura de la biblia y también es el autor de la compañía de cristo de ayudarlo y de fortalecerlo durante todo su tiempo en esta tierra por eso el espíritu santo es el que debe darnos el poder para la tercera parte porque ya se acabó la revelación ya se acabó la inspiración bíblica me refiero estas dos palabras a la biblia ya no va a haber más libros después de apocalipsis no se va a revelar más no se va a inspirar más libros de la biblia estamos en la tercera fase la que nos corresponde a nosotros entenderla y para entenderla necesitamos que algo alumbre nuestra mente por eso el espíritu santo es el llamado a iluminarnos es el propio en este proceso miren que nadie puede explicar la biblia sin la ayuda del espíritu santo cuando se recibe la palabra de dios con un corazón humilde y dócil los ángeles estarán a su lado para impresionarlos con evidencias de la verdad por eso las condiciones que debemos cumplir cuando estudiamos la biblia tienen que mantenerse que disposiciones en la disposición de aprender abordamos los pasajes bíblicos para un aprendizaje que mi mente pueda entenderlos y mi mente pueda ordenarlos de manera lógica y esto va ocurriendo en el tiempo en la experiencia y es una labor que nunca termina todavía tengo que aprender muchas cosas tengo que entenderlas yo para poderlas explicar lo segundo es disposición a cambiar el espíritu santo dice que cristo nos convence de pecado en san juan 14 así que si él me va a convencer de pecado también me va a convencer de que alguna idea o posición doctrinal que yo tengo si debo cambiarla él me va a dar la luz y la fuerza para poderla cambiar disposición para vivir la verdad es otra cosa que necesitamos porque de nada nos va a servir conocer la biblia entenderla querer cambiar pero no lograr esa vivencia si hay un poder que el espíritu santo puede darnos es que podamos vivir lo que la biblia nos enseña nada se logra sin el espíritu santo por eso cada día debes dedicar tiempo a lo que jesús le dijo a nicodemo el bautismo del agua y el bautismo el espíritu es todos los días tomo mi biblia señor aquí estoy vengo a aprender vengo dispuesto a cambiar y vengo dispuesto a vivirlo eso se llama el bautismo del espíritu santo sin ese bautismo no lograremos absolutamente nada en nuestra vida en todas las esferas que el ser humano quiere lograr y tener éxito pedir al espíritu santo que sea tu fiel compañero en el estudio de la palabra viva de dios soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones inscríbase a nuestro canal de youtube daniel herrera jerez